Mi madre tiene la fuerza de la mañana Tiene la dulzura de la mujer cubana Tiene el valor para empezar mil veces Me enseñó que la fuerza interior nunca envejece Mi madre es lo que vio en ese pasado de mujeres Esas mujeres que me precedieron Que existieron, que hablaron Esas mujeres que triunfaron del miedo Esa raza invencible que me legó un color Un cantar, un bailar Y un alma atada a la nostalgia Mi madre me dijo Vive, sueña, vuela alto Y en tu vuelo no olvides el porqué No olvides el cómo Y tampoco olvides de dónde vienes Mi madre, mi madre es diminuta Pero su corazón todo lo puede